Bienvenido en el podcast de Benwood Johnson. Usted puede visitar el blog de Benwood Johnson al benwoodpost.com. Las obras del Dr. Johnson se encuentran en drbenwoodjohnson.com. Usted puede apoyar al Dr. Johnson en Patreon. El enlace se encuentra en la descripción del podcast. Hola, hola, hola. Bienvenido, bienvenido a todos en el podcast de Benwood Johnson. Hoy es el lunes 25 de septiembre de 2023. Es el podcast número 76. Una vez más, estoy muy agradecido por tenerlo aquí conmigo ese día de hoy para platicar un poquito sobre Haití y la República Dominicana. Tengo que decirle que yo había grabado este podcast hace unos meses, pero lo que está pasando en la frontera entre Haití y la República Dominicana. Y entonces yo me siento obligado a publicar este podcast para dar mi opinión sobre lo que está pasando acerca de la construcción de un canal entre Wanamit y Dajabun. Y entonces esta situación ha creado muchos ruidos. Son muchas las personas que están agitando lo que está pasando allá. Es como si ellos quisieran ver a esos dos pueblos dándose en el sentido de que haya una guerra, que haya una violencia entre esos dos pueblos. Esas personas tal vez no se acuerdan que había un masacre en este lugar. De hecho, es por eso que el nombre del río es el río Masac, el río Masac en el lado de Haití. Eso es para decir que lo que está pasando merece cabezas frías para analizar, para resolver lo que está pasando con calma y con prudencia. Lo que argumento es que los haitianos y los dominicanos son hermanos y entonces no es necesario de crear una división entre esos dos pueblos. Y yo sé muy bien que no hay una diferencia entre un haitiano y un dominicano en el sentido común. Somos humanos, somos gente humilde, decente. Estamos buscando una vida mejor para nosotros. Y entonces, sin tardar, entremos ya dentro del debate. Mira, no hay ningún secreto en ese asunto. Yo soy Ayano. Y yo lo digo siempre. Yo nací, crecí en Haití. Pero yo tengo muchos amigos que son dominicanos. Muchos de ellos son personas que encuentré cuando yo era jovencito aquí en Nueva York. Y otros amigos son personas que encuentré allá en México. Y bueno, desde entonces nuestra amistad creció y sigue creciendo. Pero recientemente encontré una dominicana que me hizo una pregunta. Y la pregunta me dejó pensar. Ella me dijo, ¿tú no hablas como los haitianos que yo conozco? Yo conozco muchos haitianos, pero tú no hablas como ellos. Y ella me dijo, tú hablas diferente. Y tu comportamiento es muy diferente. Tú no hablas como haitianos. Y al tratar de convencer a que ellos son allá, ¿no? Yo me hice esta pregunta también. ¿Quién soy yo? Mira, yo no voy a discutir o no voy a debatir este asunto aquí porque, bueno, he hablado de mi identidad en otros lugares, en otro podcast. Yo voy a seguir hablando de eso. Pero por este momento, es por el asunto que yo quiero tocar hoy. Voy a hablar un poquito de la diferencia entre un haitiano y un dominicano. Para mí, no hay. Si hay una diferencia entre estos dos, entre los dos pueblos, no es una diferencia que es muy larga, que es muy amplia, para decir que son totalmente diferentes individuos. Porque, primeramente, uno tiene que entender que los haitianos y los dominicanos son personas, son humanos. Además que podría haber algo de diferencia en el término de la cultura, pero como humanos, como personas, no hay diferencia. Porque somos humanos, no importa que seamos americanos, rusio, canadiense, o chino, o mexicano. Somos humanos. Entonces, en ese sentido, somos iguales. Pero, hay algo importante que tengo que decir también. Cuando yo crecí en Haití, me habían dicho muchas cosas acerca de los dominicanos. Yo crecí en Puerto Príncipe y en ese lugar donde había muchas dominicanas que, bueno, trabajaban para conseguirse, para ganarse la vida. Y entonces yo oía muchas cosas de ellas, del pueblo dominicano. En ese momento, cuando yo crecí en Haití, había también músicas. Músicas, canciones que hablaban de la realidad de los haitianos en los bateyes. Y, bueno, describían una realidad que es muy difícil para ellos. Y que los dominicanos están tratando a los haitianos como si fueran animales. Y la vida en el batey era una miseria que es comparable a cómo es que ellos, los haitianos, vivieron en el infierno. Pero, en el año 1996, yo era un oficial, un joven policial de la nueva fuerza de policía en Haití, la policía nacional de Haití, y yo tenía una misión. Y mi misión era de irme en la frontera entre la República Dominicana y Haití. Y me tocaba irme en el Zabitre, acerca de Pelenales, y donde yo tenía que guardar la frontera durante un tiempo para asegurar, porque había cosas que pasaban en la frontera acerca de todas esas cosas. Y entonces, habían puesto a esos policiales para que ellos guardaran la frontera y eso. Y cuando me fui en el Zabitre, yo tenía la oportunidad de hacerme nuevos amigos. Esos amigos eran dominicanos, amigos en la frontera, militares, policiales también. Y cuando yo fui, en la noche, yo iba para Pelenales, allá. Yo pasaba momentos con esos dominicanos, escuchábamos músicas, y practicábamos, y convivíamos. Entonces, era un momento de convivio para nosotros, los haitianos policiales, los dominicanos. Vivíamos bien. Era un momento muy agradecido en mi vida. Y durante ese tiempo, yo me di cuenta que no es muy diferente entre nosotros dominicanos y los haitianos, porque teníamos miedo de las mismas cosas, teníamos las mismas aspiraciones, los mismos sueños. Y nos gustábamos la música. La gastronomía no era diferente. A mí me gustaba el pica-pollo. A ellos les gustaban los fritos haitianos. ¿Sí? Entonces, yo no vi una diferencia entre los dos pueblos. Y yo trataba de explicar a esta dominicana que me hizo la pregunta por qué soy diferente. Yo le estoy diciendo, no, no, yo no soy diferente. Solamente yo, como haitiano, yo crecí en un lugar, recibí una educación que me hizo un poquito diferente, en el sentido de que yo me eduqué. Y mi educación ha hecho que yo, yo puedo hablar español con ustedes, yo puedo comunicar con ustedes en una forma que les parece un poquito diferente, en la forma de comportarme les parece un poquito diferente, pero en el sentido humano no hay diferencia entre yo y cualquier otro haitiano, porque somos humanos, somos la misma cosa. Y cuando toca el dominicano, no hay una diferencia, porque yo cuando veo un dominicano, yo veo un hermano, y mis amigos que son dominicanos, ellos me consideran como sus hermanos. Les aseguro que si algo me está pasando aquí en los Estados Unidos, ellos me van a ayudar, y les voy a ayudar también si ellos necesitan mi ayuda. Porque nosotros venimos de la misma isla. Sí, hay algo diferente en el sentido de la cultura, y hay algo muy diferente en el sentido de la forma en que nosotros estamos viviendo nuestra vida, nuestras vidas, pero somos humanos, y venimos de la misma isla. En ese sentido, no hay una diferencia entre un haitiano y un dominicano. Somos humanos, y estamos luchando día a día para sobrevivir en un mundo que no nos pertenece. Y yo lo que estoy diciendo a los dominicanos, los haitianos son sus hermanos. No les veían como si fueran otros, o los demás. Son humanos. Y les recomiendo de tratar a estos haitianos como humanos. ¿Sí? Y si lo hacemos, y si tratamos a los hermanos haitianos, y si tratamos a los hermanos dominicanos como si fueran nosotros, les aseguro que vamos a ver una mejor experiencia como humanos, y nuestras vidas serían más humildes. Nuestra cultura vivirá para siempre. Nuestras culturas vivirán 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 para siempre. Gracias por ver el video.